Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 22 de junio, recordamos al canciller inflexible, Santos Tomás Moro y San Juan Fischer Tomás Moro, canciller del rey de Inglaterra, fue encarcelado en la Torre de Londres porque no quiso adherirse a la religión de Enrique VIII, tampoco le aprobó su divorcio Lo que más lo hacía sufrir en la prisión, era la situación en que habían quedado su esposa y sus hijos además de la falta del padre y del esposo, le fueron confiscados sus bienes Un día vino la esposa doña Alicia, pesarosa y afligida, con los ojos hinchados de tanto llorar vino a pedirle que por amor a los hijos, se diera a la voluntad del rey Tomás respondió casi llorando ¿Cómo puedo hacer una cosa contra mi conciencia? Me daría vergüenza ante Dios y ante mis propios hijos Además, ¿cuánto tiempo juzgas que podría vivir si el rey me diera la libertad? Por lo menos veinte años, respondió la mujer ¿Y qué quieres a cambio de veinte años? ¿Que pierda toda la eternidad? La esposa se alejó desolada, aunque de una parte Tomás infundía ánimo en sus familiares El dolor que sentía ella, le laceraba el corazón Fue condenado a ser decapitado Su rostro estaba calmado y sereno Antes de la ejecución, el verdugo se arrodilló y le pidió perdón Por lo que iba a hacer Tomás le respondió sonriendo ¿Perdonar qué? Si hoy me haces el mayor de los favores Y así, conservando el buen humor hasta los últimos instantes Tomás dio la vida por ser fiel a Dios Tomás dio la vida por ser fiel a Dios Tomás dio la vida por ser fiel a Dios Gracias.